Aquí llegó, desde el Bronson Wire, la nueva voz Ed, Ed Portoso, saludando a DJ Super Equipo Voy a rapear, un género bien perrón, con mucho respeto al reggaeton Este género se conoce como cumbia, aunque con esta fusión puede ser denominado cumbiatón Pa' que bailes de vueltita, bien agarrado, de la nena más bonita Esta es la mejor fusión, cumbia, rap y reggaeton, bailando de jalón Vista decepcionado o también enalorado, con mi lengua sofisticado, estudiado en la escuela callejera Pa' que apenas expresarte de otra manera, me sigo paseando en mi lowrider bike Buscando y conquistando las nenas de foray, ya no me admiten en la escuela Pues mi estilo hace que mis compas rebeldes se vuelvan Esto es gasolina, con más adrenalina, desde cumbia con música urbana Suena nueva rima, para todos mis perros que me oyen en las esquinas Desde el Bronson, New York Mano a mano, como ves, le entramos o no le entramos Aquí en donde estamos, género contra género, yo sigo causando revuelo Soy un rapero, en un duelo cumbia entero, con su cabina Me pongan a sonar, todos y son los sonideros Simplemente, algo diferente Y sigo causando controversia, es lo que dice la gente Dicen que no suena bien mi voz, y me ves en la calle Soy Eduardo Vos, y de vez en cuando algo que suene Romántica mi voz, con talento o sin talento Yo sigo expresando lo que siento Esto es gasolina, con más adrenalina Me es lo cumbia con música urbana Y suena nueva rima, para todos mis perros que me oyen en las esquinas Mi sangre es casada como un platino derretido Cuando escuchan mis sonidos, se comienzan a oír Rápido tus latidos, contenido, explícitos de esencia Dos páginas y los nítidos, que mucho de papay es cierto Yo no te miento, cuando escribo mi rima No es solo para pasar el tiempo Esto es calidad auditiva, como música de antaño Me pongo más inteligente, con el paso de los años Mi vida no es eterna, mis versos tal vez Si pones atención, te darás cuenta lo que es Nuevo talento, nueva escuela Nena, subas a mi toro y enfieres las escuelas Porque lo que digo hoy, tal vez en el futuro lo recuerdas Nuevas estrategias, pa' después que tú ya esperas Antes sonideros, y ahora raperos Esto es gasolina, con más adrenalina Me es lo cumbia con música urbana Y son una nueva rima, para todos mis perros que me oyen en las esquinas Esto es gasolina, el remix Con mucho respeto a su creador